La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea una nueva figura penal destinada a sancionar el acoso sexual callejero. Queremos conversar al respecto y para esto vamos a tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Leopoldo Pérez, parte de esta iniciativa. Diputado, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias a usted. Diputado, ¿por qué era necesario una legislación para evitar el acoso callejero? ¿A cuánto se ha llegado en esto? A ver, la verdad que existía un vacío legal que era necesario llenar, por así decir, porque el propio Ministerio Público y las policías, o sea, todos los órganos de justicia que están en proceso de investigación de determinados delitos, en que solo está catalogado para los menores de 14 años, mujeres menores de 14 años, y era considerado solamente una falta. Hoy día, con la aprobación que dio la Cámara de Diputados, y que va a ir a un tercer trámite al Senado, tenemos la posibilidad de crear la figura, el delito, desde el punto de vista con castigo penal, del acoso de lugares públicos. No es acoso callejero, de lugares públicos. Sea en esto de carácter público, valga la redundancia, o de carácter privado, como los espectáculos masivos, los sistemas de transporte, etc. Ahora, ¿cuáles son los delitos que se van a sancionar? ¿Qué acciones van a ser constitutivas ahora de delito? Porque, lo decían claramente, un piropo no es un delito. ¿Qué es delito ahora? Lo que es delito hoy día son todas aquellas acciones de acoso, o más bien entendidas como abuso, que se realizan en estos lugares públicos, tales como los roces con evidente manifestación de poder sobre la víctima, en este caso, la mujer, fundamentalmente en estos tipos de sistemas de transporte o lugares de alta afluencia público, el hecho de utilizar un lenguaje intimidador, un lenguaje abusivo, indigno, que afecte y provoque en la víctima inseguridad y, además, indignidad. Ahora, diputado, ¿con qué pruebas va a poder contar la víctima para acreditar cuando haga la denuncia, por ejemplo, ante Carabineros, que fue víctima de este acoso en lugar público? Cuando muchas veces, y lo veíamos en las campañas que ustedes mismos lanzaron, hay personas que, si van en la micro y presencian algo así, siguen mirando el celular, no hacen nada al respecto. ¿Cuáles son las pruebas con las que va a contar la víctima para acreditar de que fue víctima? A ver, desde el punto de vista probatorio, en un proceso penal hoy día, este proyecto tiene su falencia, es decir, de que no existía nada, que exista algo, es un gran avance. Y lo importante, Matilde, previo a contestar derechamente su pregunta, es que el tema del abuso y el acoso y tratar indignamente a las mujeres es una preocupación que, como sociedad, debemos tener siempre. No solo en el caso de los lugares públicos, sino que siempre en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia, debemos cambiar. Y respondiendo a su pregunta, la verdad es que, desde el punto de vista procesal, no es fácil, y en eso tengo que ser honesto en decirlo. Existen hoy día los mecanismos tecnológicos que en algunos sistemas, como los medios de transporte, las estaciones de metro, lugares de espectáculos públicos o privados, digamos, de connotación pública, existen dispositivos cámaras. Y además, un elemento muy importante, hoy día la sociedad está mucho más empoderada y con los sistemas de los sistemas móviles, es decir, los teléfonos celulares, hoy día es mucho más fácil. Puede que la gente no intervenga en la defensa cuando se comete un ilícito de esto, pero existe la posibilidad cierta y siempre de que alguien va a estar grabando o va a estar escuchando o viendo y puede ser un testigo importante para la investigación. ¿Y eso sí va a ser constitutivo de prueba, la grabación de un celular? Porque muchas veces, hasta ahora, las grabaciones no constituían prueba. No, no es que vaya a ser constitutivo porque eso corresponde a una reforma un poco más avanzada en nuestro sistema procesal penal. Pero sí va a permitir que el fiscal tenga los elementos para perseguir al imputado, es decir, a la persona que sería acusada, porque también hay que salvaguardar la integridad de todas las personas, porque si no, esto se podría prestar para muchos abusos en sentido contrario. O sea, que alguien podría eventualmente acusar a otra persona de una conducta impropia y la verdad es que la ley, las normas generales de la legislatura nuestra protege también ese derecho. Bueno, para que esto pase de ser una buena declaración de intenciones, ¿qué es lo que tiene que pasar para poder determinar las pruebas, diputado? A ver, efectivamente, si esto ocurre hoy día, y lo más importante, Matilde, y esto para que lo sepan los telespectadores de CNN, lo más importante es que se crea la figura penal, es decir, hoy día, cualquier persona de aprobarse la ley en los términos o perfeccionar la ley en el segundo trámite constitucional del Senado, el hecho de que hoy día los sistemas de transporte, los espectáculos públicos, esto ocurre generalmente cuando hay aglomeraciones de personas, esto no ocurre en lugares solitarios donde hay una víctima y un victimario, que eso tipifica otro tipo de delito que es el abuso sexual o llegar hasta la violación incluso. Esto se refiere a aquellos lugares donde concurren muchas personas. Entonces, lo que sucede es que hoy día muchos de los sistemas de trenes, incluso en buses, o urbanos e interurbanos, o en lugares como estaciones de metro, o espectáculos públicos, incluso las cámaras de la UOCD podrían perfectamente servir de prueba para seguir un proceso penal que el propio Ministerio Público nos manifestó en el proceso de debate de este proyecto y que existía ese vacío legal. Y que hoy día vamos a poder tener la posibilidad de llevar a los tribunales, si bien no es fácil, y en eso tengo que reconocerlo, cuestión que antes era imposible. Bueno, claro, porque además en situaciones como las que usted menciona son claramente de aglomeraciones, las cámaras que hay en el metro, que hay en espectáculos masivos, en la misma calle, uno, son de tan baja resolución que no es posible identificar a nadie. Y dos, claro, la aglomeración se pierde un poco, la mano uno no sabe de dónde quedó. Sí, no, pero esto se requiere cuando hay abuso, la conducta está tipificada, y por otro lado decirle que también los sistemas de transporte y los organizadores de espectáculos públicos, tanto públicos como privados, de alta concurrencia, van a tener que, de acuerdo a la propia ley, entregar todas las facilidades, es decir, los guardias de metro, las empresas de transporte, los organizadores de eventos masivos, deportivos o culturales, van a tener que proveer de ayuda cuando una persona se sienta afectada para poder recurrir rápidamente y tener las pruebas necesarias o poder apresar incluso o retener al hechor de este delito y poder someterlo a la justicia. Ahora, las penas que esto contempla, la pena más alta es de 541 días de cárcel, ¿de cárcel de presidio efectivo, diputado? Bueno, lo que contempla el periodo es de 61 a 540 días de cárcel en su grado máximo, la pena, y eso va a depender, indudablemente, de la sentencia que dictamine el tribunal respectivo y de las pruebas que presente la fiscalía a objeto de que esta persona sea merecedora, el victimario, de esta sanción. Luego de la sanción penal tenemos sanciones de carácter pecuniario, es decir, con multas que van a depender dependiendo del tipo de delito, es decir, el usar el lenguaje intimidador, la oreja, o los roces, etcétera, pero con una connotación sexual, sin llegar a un acto carnal, eso van a tener también presidio o también multas que irían hasta las 20 unidades tributarias mensuales. Pero por otro lado, también está prohibido el hecho de hacer grabaciones, es decir, que tomen grabaciones con estos celulares de partes íntimas del cuerpo en lugares públicos y si esas imágenes son subidas a las redes sociales, la multa va a llegar a 20 unidades tributarias mensuales. Eso pena también que se le pueda aplicar la norma general del derecho. Claro, que son 910 mil pesos la pena, digamos, el castigo máximo en términos monetarios. Bueno, esto pasa ahora al Senado. Se aprobó por una amplia mayoría de la Cámara de Diputados en el Senado. ¿Podría ser perfeccionada de alguna manera para que efectivamente pueda ser sancionada una persona y se puedan establecer también los medios de prueba para que no sea también un abuso en contra de una persona que no tiene nada que ver? Exactamente. Hay que compatibilizar los derechos en este caso de las mujeres y como insisto, la idea de esto no es solamente andar penalizando, sino que la idea es provocar un cambio cultural y también en nuestra sociedad de que no es permitido que determinadas conductas pasen sin tener una sanción no solo de carácter penal sino que también una sanción de carácter social. Debemos ir cambiando porque la dignidad de las mujeres debe ser siempre resguardada no solo en este hecho sino que siempre. Y por otro lado respecto a su pregunta en el Senado indudablemente desde la Cámara de Diputados quienes somos autores de una de las mociones que son refundidas porque hubieron varias el hecho de poder perfeccionarlas en el Senado objeto de que sean mucho más demostrables delitos ante los tribunales de justicia. Muy bien. Diputado Leopoldo Pérez diputado de Renovación Nacional muchísimas gracias por este tiempo con CNN Chile para explicarnos entonces esta nueva tipificación de delitos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.